Tráfico de influencias Tráfico significa movimiento e influencia es ejercer predominio sobre otro. Ambas palabras juntas constituyen un delito sancionado por la justicia. El tráfico de influencias se da cuando una persona que tiene poder recibe dinero a cambio de favorecer a quien le paga. El caso Lavallato es un ejemplo claro de esta práctica que involucra a expresidentes y funcionarios de diferentes países quienes recibieron dinero a cambio de sobrevalorar obras.